mire el otro en rollo tenemos la bocina lista y red y ya con todo vaya chico chica lista este juego qué tal le parece a usted yo de 50 pesos lo jugado como dos quizás va no los hombres tienen que prepararse con usted y comiéndose dos tortillas a sobrevivido sólo con una vallaban la segunda de tortilla con queso la primera no pero usted se acuerda que me dio así así anillo cadena pulsera diamante todo lo que pueda representar un peligro con una mujer así que se como no si no la arrancamos que tal como le va 8 gustos y bienvenida de nuevo si llegué a sorpresa en lo que en lo que ahora se maneja siempre ha venido siempre ha venido siempre ha venido aquí sabrá porque ya ante la pandemia no viene verdad desde antes ok heridas jajaja desde cuando viene desde el de mi 4k verdad el mi 4k vino ahora pero le dieron las medicinas que no le hicieron efecto y él como que después de que le dio el kobe que le ha dañado algo que es una tos que no aguanta y última vez viendo se vio descargado híjole y bueno y entonces me dijo mamá me dijo yo este hola y me dijo que dice le adelanto el vuelo a usted que se va a ir conmigo porque tenemos el vuelo lo tienes pagado para el 22 el 22 veníamos y digo agarrar los tiliches que podía agarrar ahí porque yo he puesto una caja y allí traigo varias cositas y entonces otra 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 te interesa jajaja 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 yo ya quería hacerlo reír jajaja 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 esta es no le da pena la maleta pero los varones les traigo en la caja jajaja 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 premoniciones no no ve que llega ella como ya vemos que el carrito de ella baja jajaja y entonces y entonces como pollo estaba pendiente si va a venir ella o que va porque dijo que iba a venir de mano mano estuvo comunicado con pollo y que iba a venir la mamá verdad que fue lo que fue lo que nos prepararon a cada vez con manos la mariscada la mariscada ella preparó ella preparó ella preparó un budín bien rico por cierto sí para acciones gracias pero para el parqueo nos trajo tamales la suerte ajá también para el parqueo de culto tamales ajá hay una brasileña y una falda no nos contaron y hasta en la boca andaban viendo yo ya hay un comentario soy yo ahhh vaya babosada vaya babosada vaya babosada dígame es normal de ella andaba con un vestidito blanquito de tirantillos atrás que tiene unos manchonas así café ajá que era pero lindo y entonces bueno y dijame esta cara sucia le dijo y era que usted le había más regalado no el que trajo ella se guarda la última vez también trajo un vestido para cada dicha bien bonito por cierto no nos preocupen no estamos grabando sólo estamos hablando y una tienda cierto cierto y se acuerda cuál es demostrarle que si lo tenés y guardadito así como dijiste no sólo para ver si es ese para ver si es un azulito que me miraba más gordita de lo que estoy todavía es que todo le dio ahora para galas si ya estaba así porque previamente toda la mujer les trajo sí que la llana agarró no juvenil bien juvenil se miraba allá es que va a ir a la casa a traer algo más entonces que aproveche de una vez es que le gustan los pegaditos a mí no es que no me guste porque la vea más delgadita ahorita entonces entonces venía el carrito llegando verdad y bien bonito como que de carrera va el mustang y entonces y estábamos sentado bueno estaba yo estaba aquí y estaba sentada ya pey y varios y entonces dijimos vaya viene la mamá de magno y entonces dice armando vaya está bueno más regalos queremos a 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 gracias y buenísima bonita por cierto vaya entonces a usted le gusta ver el juego los solos usted ya ha visto el juego los solos de los solos le gusta la divierte la entretiene la entretiene ese juego pues déjeme decirle que estamos a punto de jugarlo por eso que le dije el apoyo hablarle para ver si ya viene para que llegue a tiempo y el justo tiempo ahora que le gusta va a jugar con nosotros para agarrarse bien es que como no va a haber parecido que a luces de semáfora usted está como la mona que miran guapo al diablo bueno ahí es diferente el carisma tal vez gracias 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 se siente realizada que le estás incluyendo bonito